Música Trabajamos desde lo que es la atención primaria, prevención, promoción de la salud. La Secretaría de Salud constantemente está dando insumos, está al tanto de todo lo que necesitamos. Nos cubren ellos. Música En esta sala estoy hace 16 años trabajando, cumplo la función de obstetricia dentro de la unidad sanitaria y bueno, trabajamos captando embarazadas porque salimos a trabajar en terreno. Tenemos una gran cantidad de gente en general, no solamente embarazadas. Los servicios que presta la sala son clínica médica, tenemos ginecología, tenemos pediatría, servicio de enfermería, psicología, tenemos asistente social también, vacunamos casi 100 personas por día. Nosotros estamos proyectándonos a tener odontología, oftalmología, en algún momento poder tener un ecógrafo. Entonces, que esto siga avanzando a más, creciendo más la unidad sanitaria. Yo hace tres meses que estoy en el lugar y con muchos proyectos para el lugar. El trabajo en terreno en nosotros es muy importante. Salimos a captar problemas de riesgo cardiovascular, que hemos captado mucha gente gracias a ese trabajo. Tenemos cardiología, por eso podemos hacer ese trabajo en conjunto con las personas hipertensas. Sí tenemos proyectos para presentarles a Secretaría de Salud y poder trabajar en conjunto con ellos. Y bueno, pero es a futuro y creemos que lo podemos lograr trabajando un poquito más, pero lo vamos a lograr. Trabajamos desde lo que es la atención primaria, prevención, promoción de la salud. Eso es lo que principalmente hacemos mucho hincapié. Y del municipio, la Secretaría de Salud constantemente está dando insumos, está al tanto de todo lo que necesitamos. Nos cubren ellos, obviamente.